La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, llamó a los alcaldes de los municipios del interior del estado a ser un frente común para atender el tema del agua en la entidad. Les pidió poner este asunto dentro de sus máximas prioridades para garantizar el abasto del vital líquido a la población, tanto en actualidad como al futuro. Durante un encuentro de trabajo con todos los presidentes municipales, se analizó la situación que prevalece en cada uno de los pozos de agua que funcionan en el territorio estatal. En este sentido, la gobernadora le reiteró el compromiso de apoyarlos. Para que dicha infraestructura opere de forma óptima, en beneficio de los habitantes de cada uno de los municipios. En la reunión, los alcaldes presentaron a detalle la información relacionada con su municipalidad, misma que servirá para integrar un tablero con un monitoreo que permita dar seguimiento a cada uno de los pozos de agua que operan en el estado, a fin de identificar nichos de oportunidad y atender de forma oportuna las prioridades. En el encuentro que se realizó en Palacio de Gobierno también estuvieron presentes el secretario de Planeación, Participación y Desarrollo Guillermo de la Torres y Fuentes y el director general del Instituto del Agua del Estado, Evaristo Pedro Sarreyes, entre otras autoridades más. Con edición de Oscar Luévano, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.